Bienvenidos a un contenido más aquí en Gol Viral, arrancamos con todo mi crack. Si bien el 2023 comenzó siendo un año con mucha incertidumbre para Paolo Guerrero, especialmente por su poca continuidad con Racing Club, todo dio un giro de tuercas desde su llegada a Ecuador y lo que está cerrando de la mejor manera. Siendo importante, Liga de Quito con la Copa Sudamericana en sus manos e instalado en la final de la Liga Pro. A pesar de este gran momento a nivel individual, el Depredador no ha podido traducirlo en la selección peorana, lo cual ha generado opiniones divididas sobre sus convocatorias. Y pues, en un adelanto de la entrevista que Oscar Rogeri le concedió a Zincaset, el campeón del mundo con Argentina sostuvo que pese a que Paolo sigue reuniendo las condiciones para ser un jugador convocable, esto debe ser, esto se debe también a que detrás de él no hay uno más joven que pueda opacarlo, el 9 es un crack, pero si hubiera un pibito que le moviera el piso, yo no sé si estaría jugando, apuntó. Recordemos que en la última convocatoria de Juan Reynoso para los partidos frente a Bolivia y Venezuela citó a cuatro centrodelanteros, Pablo Guerrero, Gianluca La Paola, Matías Zúcar y Santiago Cormeño. Finalmente, los dos últimos se quedaron fuera de las listas definitivas previos a los duelos, lo cual reafirma lo dicho por el ex agero de la Albi Celeste. Por otro lado, el cabezón también se refirió a la posibilidad de que Ricardo Gareca, ex entrenador de la selección peruana, dirija a Chile el año que viene. Esto a propósito de las declaraciones de Pablo Milet, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP, quien consideró al tigre como el hombre del mercado, evitando entrar en rumores. Ruggeri solo atinó a decir, ya sé que es el clásico rival, es como Argentina y Brasil. Finalmente, el actual panelista de ESPN consideró a Julio César Uribe dentro de los cracks que tuvo el fútbol sudamericano a lo largo de la historia, codeándolo con jugadores de talla, de Juan Román, Riquelme, Ricardo, Bocchini, los genios, ahí pongo a Maradona, Messi, los cracks, Uribe, Alonso, Bocchini, Riquelme, argumentó. A través de una entrevista para el programa de YouTube, sin cassette, el periodista Mauricio Loret de Mola le preguntó al cabezón si veía al tigre asumiendo a la roja, aunque mostró un rostro de duda. ¿Partiría más de un corazón? Dijo, Mauri, lo sé. Acotó al ex futbolista, quien agregó lo siguiente, estuvimos charlando y no puedo, ya sé que es el clásico como Argentina vs Brasil. Nosotros con los peruanos tenemos algo especial porque los queremos, porque quiero que se clasifiquen después de la Argentina, tengo algo especial, pero no lo veo de mi lado, no se va a despegar nunca, yo fui a Perú, salimos a comer y viví algo que no lo hice con poca gente, entré a un restaurante y se pusieron todos de pie para aplaudir a Ricardo, todos. Yo estaba detrás de él y le dije a Ricardo lo que lograste, si quieres ser el presidente, te votan, la peleaba. Pero la verdad es el orgullo de que es mi hermano, no somos amigos, somos hermanos, desde cómo lo tratan, por dónde íbamos, es increíble. A mí también me identifican tanto como el flaco que me quieren, me abrazan, por ser el amigo de Ricardo, convencelo que venga otra vez, señaló. Que no hay renovaciones de, a ver, el 9 que es un crack, Paolo es un crack, pero si hubo, si había un pibito que le movía el piso, yo no sé si estaría jugando. A ver, lo que nos pasó a nosotros, Julián Álvarez, ustedes no tienen un Julián Álvarez, que le haya salido a ese fenómeno también, porque es otro fenómeno, que le haya movido el piso, que lo haya dicho, loco, te tenés que correr porque acá estoy yo. Me parece que eso es lo que le está pasando hoy a Perú, esa renovación en los puestos de fensa, en el medio, arriba. Y otra señal con respecto a lo que dices es que al 9, Ricardo lo tuvo que buscar Italia. Lo cual habla, hablo de la padula, habla de que en Perú no salen futbolistas en esa posición y en otras también. Pero está, suponete que vos tengas que ir a buscar a Europa, está bien porque en Europa se juega de otra, hay otras competencias y está bien que vos tengas 5, 6, 7, 8, 10 jugadores que juegan en Europa. Nosotros tenemos todos en Europa. No hay uno que juegue en Argentina que juegue de titular en la selección, no hay. Entonces tienen otro roce, tienen otras cosas. ¿Y qué técnico argentino emergente que esté creciendo con proyección te gusta? Milito. Milito. Me encanta. O sea, si tú hicieras que recomendar un técnico para Perú. Los peruanos me llamaran y me dijeran, vamos a la Argentina a buscar un entrenador, vayan a buscar Milito. Sí, ¿por qué? Porque tiene todas las condiciones de ser un entrenador de la puta madre, de lo mejor que les puede pasar. Estamos en YouTube, puedes decirlo, puedes decirlo en YouTube. Sí, seriedad. Ajá. Trabaja, trabaja excelentemente bien, no tiene compromisos con nada, con nadie, vivió de todo, vivió selección argentina, vivió y vivió y convivió y lo dirigió Guardiola. O sea, que él chupó un montón de lo de Guardiola, ¿entendés? Yo no tengas duda que vengo y me reúno con Milito hasta el último día, que me diga que no todos los días, hasta el último día le sigo insistiendo, hasta que me diga que sí. El último jueves 7 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la Copa América 2024 en el centro de convenciones James Knight Center en Miami, Florida. El resultado del mismo se ubicó a la selección peruana en el grupo de la vigente campeona del certamen y del mundo Argentina. Y completan la llave Chile y el quinto representante de CONCACAF, que será el ganador del repechaje entre Canadá y Trinidad, de Tobago hasta dicha ciudad de Estados Unidos llegaron dirigentes y entrenadores de los 16 equipos participantes. Uno de ellos es el técnico de la selección argentina, Lionel Escaloni, quien tras conocer que la blanca y roja será su tercer oponente en la defensa del título, brindó una opinión general sobre ella. Y el también director técnico ganador de la Copa Mundial Qatar 2022, remarcó que no existe rival fácil en el continente y que la bicolor no merece estar ubicada en el fondo de las eliminatorias sudamericanas. Además afirmó que Perú cuenta con excelentes futbolistas en su nómina. Es un oponente difícil como siempre, con todos los rivales son complicados y habrá que estar alerta, creo que Perú no tuvo buena suerte al inicio de las eliminatorias. Es una selección que no merece estar tan abajo en las clasificatorias pasadas a copuntos llenos y es un equipo con muy buenos jugadores. Mencionó el estratega de 45 años en una entrevista con América Deportes. Ambos conjuntos ya se enfrentaron en las eliminatorias 2026 y el resultado fue un 2-0 a favor de la escaloneta. La contienda correspondiente a la cuarta fecha se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Lima y los goles del triunfo albisaleste llegaron por intermedio del delantero histórico Lionel Messi. Lionel Escaloni y su valoración de Jorge Fosati. Transcurridas 6 jornadas de la competición con nuevo, la selección peruana se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones con solo 2 unidades producto de 2 empates y 4 derrotas. Este mal desempeño ocasionó la decisión de la Federación Peruana de Fútbol de cortar el vínculo con Juan Reynoso. Pese a que aún no hay acuerdo formal con el cabezón, para su salida ya se iniciaron negociaciones para que el entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fosati, lo reemplace en el puesto. Ante tal posibilidad de escalón y elogio a su experimentado colega Ilesio, lo mejora el país en sus siguientes retos. Es un entrenador que tiene experiencia y sabe muy bien lo que se juega. Le deseo lo mejor a Perú porque es un país al que quiero mucho, pero menos contra nosotros. Esto va a sonar un poco extraño ya, pero vamos a empezar a ver a Fosati de otra manera, ya no como comunicadores que comentan el torneo local, sino como hinchas de la selección. Entonces ahora el espectro es total. Entonces ahora todo el mundo va a estar mirando lo que hace Fosati y dentro de eso, obviamente la crítica puede ser ya sea positiva o negativa, más fuerte. Entonces, habiendo dicho esto, estoy de acuerdo contigo que la Copa América es un laboratorio, de eso le hemos dicho, que ahí va a tener muchísimo más tiempo todo, pero también depende cómo le vaya en la fase de grupos. Es cierto que históricamente a Perú le suele ir bien en las Copas Américas, no tendría por qué no irle bien. Pero como mínimo tiene 20 días de trabajo, como mínimo 18 días de trabajo. Un par de semanas digamos, ¿no? Y tres partidos oficiales. Entonces por eso digo, a partir de ahí ya tiene más tiempo, eso está muy bien. Pero después habrá que ver, porque claro, esto de ser seleccionador va a tener nuevamente que de pronto escoger otro jugador, o si es que así lo consiguiera, en fin. Hay muchísimas cosas y tampoco no quiero dejar pasar algo que me llamó muchísimo la atención y fue, tiene relación directa con esto, pero no con Fosati, sino en este caso puntual con el profesor Reynoso, al que por lo demás, aunque suene extraño para algunos, pero le deseamos lo mejor del mundo en lo que le viene. Porque estamos seguros que es un entrenador de clubes muy capaz y ya lo ha demostrado. Agradecemos su fiel sintonía tras haber llegado hasta aquí y nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.